Música Face to face with me, what are all I want to see You know that I'm not a hero, that I used to dream Quiero irme como Chihiro, muy lejos de aquí Encontrar mundos perdidos Empezar a vivir I'm face to face with me, what are all I want to see You know that I'm not a hero, that I used to dream Quiero irme como Chihiro, muy lejos de aquí Encontrar mundos perdidos Empezar a vivir Now I take the pain, you don't know how it hurt Sorry to my fan, I'm gonna die, I'm gonna strike Cause she can't, left my nightly death, she's the pretty sun Now I feel the kicker, we're flying close to the fucking shot I don't give a fuck, let's turn the flow Ooh Estaba confundido, no era la cruz, era fumarla contigo Y ahora fumo mirando en tu foto y la grito Esta es una de esas tantas cartas que no te he escrito Face to face with me, no era labor así Y uno ya no te he ido, ya no te he ido Quiero irme como chiquillo, muy lejos de aquí Encontrar el mundo perdido y empezar a vivir Y ahora fumo su face with me, no era labor así Y uno ya no te he ido, ya no te he ido, ya no te he ido Quiero irme como chiquillo, muy lejos de aquí